Aquí saludándolos, mis amigos saludos, te saludo Isaac Blanco, aquí los invito a que me acompañen en este viaje largo acá por las áreas de Bloomington. Venimos aquí a la subasta a tomar unas fotografías para compartirles el inventario que vamos a estar teniendo el día de mañana miércoles a las 5 de la tarde. Y les quiero informar que traemos un nuevo proyecto que vamos a estar haciendo en Los Ángeles, California, allá por Hollywood. Y manténganse atentos porque muchas personas que me lo han pedido, es sobre carros también y les vamos a dar inicio. Sé que les va a gustar, sé que les va a beneficiar bastante y nomás manténganse atentos porque el siguiente jueves va a ser nuestra primera aparición en este nuevo proyecto. Lo voy a mantener privado ahorita, pero el jueves de la siguiente semana van ustedes a estar presenciando un nuevo proyecto que les va a llamar mucho la atención. Les va a gustar mucho, como siempre les traemos buenas cosas, buenos proyectos, buenas ideas. Saludos a mi compa José Vázquez. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre, señor Pepe, mi gran amigo, y es un diamante, un diamante. Les mando un fuerte abrazo, señor José. También ahí anda César Vázquez, Antonio Hernández, muchas gracias por sintonizar. Les voy a repetir, los invito aquí a este viaje para que vean cómo manejan acá nuestros amigos de los Estados Unidos. Ahí les va, miren, a ver cómo se quita esto. Ahí está, vámonos. Y es disfrutar de un poquito de música clásica. Espero irse con mucha gente a la gente no les gusta la música clásica, verdad? A mí me encanta. César Vázquez, vamos a saludarte. Muchas gracias César, saludos por ahí. Saludos César, saludos, saludos, saludos. Tamazula Aguilar, what's up baby? Mi compa Ramiro, saludos a mi compa Ramiro. Disfruto de una buena música clásica por ahí. Antonio Hernández, saludos señor Antonio. Saludos por ahí. Ahorita venimos aquí por el Freeway 10. Estamos a punto de intersectar el Freeway 15. Mi tía Jacqueline, saludos tía por ahí. Saludos desde acá, desde Los Ángeles, California. Te mando un fuerte abrazo, un besote. ¿Quién más está por ahí? César Vázquez, Tamazula, Víctor Gallegos. Saludos por ahí. Antonio Hernández, saludos Antonio, César, Jesús, Sammy. ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, Jesús. Phillip, my friend Phillip. Saludos por ahí. Eli Rosales, saludos Eli. Saludos. Ando nuestra amiga Diamantina por ahí. Uh, ya tenía rato que no te miraba en uno de nuestros videos, Diamantina. Saludos a Matos Pozos. Saludos por ahí. William Vázquez. Qué bonito tía. La verdad me gusta la música clásica. Me gusta la ópera. Mucha gente no le gusta, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho. Mi compa es Ezequiel Ortiz. Arriba a los 4x4. Saludos por ahí. Exactamente, no hay tráfico, César. Diamantina, no hay tráfico el día de hoy. Dios te bendiga. William Vázquez. Gracias por estar presente. Ya somos dos tía. Es todo, sabía que teníamos algo en común tía. Le mando un fuerte abrazo. Música bonita. Música bonita. Para gente especial. Se me hace raro que no haya tráfico. Acá ahorita en el Freeway 10. Acá por el área de Los Ángeles. Saludos, Eli Rosales. Ahí te encargo un pastelito para mi cumpleaños, Eli. Primero de octubre va a ser mi cumpleaños. Un pastelito de las redes sociales. Al rato te voy a contactar a ver si me puedes apoyar con un pastel de esos de los que tú te avientas. Eres un artista. La verdad tienes mucho talento en muchas cosas, pero lo que me puedo dar cuenta es que en la repostería de las rifas, dirían, allá en mi ciudad de Tijuana. Jesús, what's up, baby? Saludos a mi cuñadazo por ahí. Isaías López, what's happening, baby? Jesús, Jesús, in a house. Quedamos en el Freeway 10 rumbo a Chino Hills. Tengo una cita por ahí para cortarme, pero a ver, vamos preparándonos. Estamos a punto de subirnos al Freeway 15 por ahí. Freeway 15 para el lado de San Diego. Dice por ahí, Isaías López. Saludos, saludos, saludos. Te bloquearon tu Facebook, te bloquearon tu Facebook. A rato te comunico a través del Facebook de tu esposo para ver si puedo ayudarte de alguna manera. Eli, es un trato, eh. Sé que sí se pueden enviar pasteles por correo y si no, te dejas venir por acá con todo y tu familia. Salúdame a tu esposo. Dile que transmita videos en vivo de las carreras de caballos. Videos muy interesantes. He estado esperando esos videos de los caballos, las carreras de caballos por ahí. Claro que sí, Eli, es un placer para nosotros. Es un placer para nosotros tener a gente como ustedes. Seguimos adelante. Ahorita ya voy un poquito tarde. Voy a una cita. Voy a ir con el peluquero a que me quite el push. A que me quite todo el pelo extra que traigo. Ya parezco chichichilla. Saludos, Manuel Pérez. Saludos por ahí. Extraño verte, dice Diamantina. Yo también, Diamantina. ¿Te acuerdas cuando te ganaste los boletos del... ¿Cómo se llama? Del Circo Vargas. Cuando tuve la oportunidad de... De dirigir la publicidad del Circo Vargas cuando vino a San Diego. Por ahí anda la foto que nos tomamos cuando te hice entrega de tus boletos. ¿En serio, Eli? ¿Sí te atreves? Sí, hijo. No, sé que sí te atreves. La verdad que... Muchas gracias. Claro que sí. Estoy planeando una fiesta. Pero sí me gustaría que nos apoyes con ese pastelito acá. Con esas obras de arte que haces, Eli. Es todo, Eli. De las rifas. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, Diamantina, por tus buenos deseos. Thank you so much. Muchísimas gracias. Dios aquí con nosotros. Nadie contra nosotros. Fíjense que hoy por la mañana, mis amigos. Estaba escuchando un audio... Un video en lo que me estaba bañando. Porque les comento que hoy sí me bañé. Verdad, estaba contando... Estaba... Estaba mirando un video de Austin... Joe Austin. Joe Austin. Sé que muchos de ustedes lo conocen. Y él estaba comentando de que siempre que tenemos... Que estamos en tribulación, en problemas... Siempre le decimos a nuestro Padre Celestial... Le oramos y le rezamos de que nos saque del problema. Que, por favor, sácanos de esta. Pero... Él estaba invitándonos a pedir un poquito diferente. Muchas veces en esos momentos de... De tempestad. En esos momentos de... De problemas que se nos... Se nos presentan en la vida. Dice... Invita a Dios a tu problema. Dice... No le digas que te saque. Invítalo adentro. Y cuando Él está contigo... Nadie en contra de ti. Y vas a ver que vas a ver las cosas diferentes. No sé si se acuerdan cuando el rey... Había un rey. No me acuerdo su nombre. Lo dijo él en el video. Aquellos cuatro amigos... Que un rey hizo una estatua... Y que dijo que todos tenían que inclinarse. Y no se inclinaron ellos. Y los echó a la fosa de los leones. Y no les hicieron nada. Y luego los echó al horno. Que lo quemaron... Lo pusieron a calentar siete veces más caliente... De lo que usualmente era. Cuando alguien se portaba mal... Pues el castigo lo metían al horno... Para que se quemara. Y esa vez que los metieron al horno... Dice... Dios pudo haberlos sacado de ese problema... Pero no fue así. Cuando los metieron al horno... Y los iban llevando al horno... Cuenta el relatador... El del... El... 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 Dice que estaba siete veces más caliente el horno... Y que los guardias que llevaban a estos cuatro muchachos... Que se habían revelado en contra del rey... Porque ellos no se iban a inclinar a ninguna estatua... Que no fuera Dios... Dice que se quemaron los... 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 Los guardias... Entonces... Metieron a estos muchachos al horno... Que estaba súper caliente... Y al siguiente día... El rey regresó... A ver por la ventanilla del horno... Y preguntó... ¡Ey! ¿A cuántas personas metieron al horno? Y le contestaron... Pues a los cuatro muchachos... Pero hay cinco... Dice allá adentro... Y era Jesús que estaba con ellos... Allá adentro del horno... Protegiéndolos... Manteniéndolos frescos... Para que no... Se quemaran... ¿Tú crees que Dios no los pudo haber... A... No haberlos... Ayudado a que no entraran al horno... Pero no... Muchas veces... Tenemos que... Invitar a Dios a nuestros problemas... ¿Por qué? Porque... Entre más grandes los problemas... Más grande la victoria... Y para obtener grandes victorias... Ocupamos tener grandes batallas... Y dice el relato... Dice... ¡Ey! La siguiente vez que tengas que rezar... Que tengas que orar... Por alguna circunstancia que estés pasando... En vez de decirle al creador... Que te saque del problema... Mejor invítalo... Y que te acompañe... A salir victorioso... De ese problema... Esa adversidad... Y tu sentimiento va a ser totalmente diferente... Así es mis amigos... Eso es lo que... Lo que yo escuché el día de hoy... Lo que yo escuché el día de hoy... ¿Verdad? Muchas veces siempre queremos que nos saque del problema... Pero no es en esos problemas... En esas adversidades... En esos... En esos momentos... Donde nosotros podemos aprender... Y poder crecer... En base a lo que estamos pasando... Pero si siempre le decimos a Dios... Por favor... No me dejes entrar ahí... No, no me dejes... Pues nunca vamos a aprender... Recuerda que solamente mirando atrás... Puedes conectar los puntos... El por qué... Y por qué... Dónde estás... Y cómo estás... Y cuando estés pasando por una adversidad... Por un problema... En vez de quejarte de ella... Aunque es bien difícil esto... Dale gracias a Dios... Que estás en esa dificultad... Porque quiere decir... Que si estás en esa dificultad... Vas a salir victorioso... Y vas a tener una buena victoria... Y recuerda que ninguna hoja cae del árbol... Sin el consentimiento de nuestro Creador... Ninguna hoja cae... Y Dios es tan justo... Y lleno de amor... Que nunca te va a poner en una situación... La cual tú no puedas sobrepasar... Así es que ten la certeza... Y ten la seguridad... Que por cualquier problema... El que tú estés pasando ahorita... Sabe Dios... Que si te lo está poniendo a frente... Es porque... Sabe que con su ayuda... Lo vas a poder... Sobrepasar... Y cuando ya lo sobrepases... Vas a voltear... Y vas a decir... Gracias Señor... Por no haberme dejado... Solo... Y por haberme acompañado... A través de esa tempestad... A través de esa dificultad... A través de ese problema... Y no pidas menos problemas... Mis amigos que nos están viendo... No pidas menos problemas... Pide más... Sabiduría... Pide más inteligencia... Porque no son los menos... Los problemas... Los que te van a llevar a tu éxito... Te lo repito... No son menos... Los problemas... Los que te van a llevar a tu éxito... Sino tus habilidades... Entonces... Entre más habilidades... Tú tengas... Entre más seguridad... Tú tengas... Más pronto... Y más rápido... Llegas a donde tú... Sueñas... Y a donde tú estás... Y recuerda que los sueños... Sin actividad... Sin... 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 Sin ponerle ese... Esa actividad... Solamente... Solamente son sueños... Pero un sueño con actividad... Lo puedes hacer... Realidad... Cuenta una historia... Por ahí... Que... Que dice... Dice... Dice por ahí... Imagínate... Estás... En tus últimos días... De tu vida... Y ahí estás... Acostado... Súper enfermo... Ya al final de tu vida... Y abres los ojos... Y ya en ese tiempo final... Miras arriba de ti... Todos los fantasmas... De aquellos sueños... Que tuviste... De aquellas ideas... Que se te dieron... Y que por algún motivo... Alguna razón... Nunca fuiste capaz... O tuviste la tenacidad... De poderlos traer a la vida... Y ahí están... Al lado de ti... A punto de morir... Contigo... Reclamándote con unos ojos... Diciéndote... Aquí estamos... Contigo... A punto de morir... Contigo... Porque nunca tuviste... La fuerza... Nunca tuviste... La decisión... De traernos a la vida... Y siempre se quedaron... Como sueños... Yo te pregunto... ¿Cuál sueño... Cuál habilidad... Cuál idea... Cuál libro... Cuál canción... No has cantado... Cuál sueño... No has ido a buscar... Que se va a ir contigo... A la tumba... Sexyórate que antes de que te vayas a la tumba... Porque todos nos vamos a morir... Y nadie se puede escapar de este mundo... Sin antes morirse... ¿Cuáles sueños se van a ir contigo? Trata de que sean mínimos los sueños que se van contigo... A la tumba... Por ahí cuenta otro relatador... Que muchos de nosotros... Morimos a los 25... Y nos entierran a los 65... Son aquellas personas que todos los días se levantan... Enojados... Incontentos... Inconformes... De la manera que están viviendo... Hay personas que van a su trabajo... Todos los días... En contra de su voluntad... ¿Sabes tú que los lunes... Entre las 7 de la mañana... Y las 9 de la mañana... Es cuando más... Ataques al corazón se reportan... En los hospitales... Y en las... En las... En los... Con los doctores... Es increíble... Porque mucha gente... Que al inicio de la semana... Se enojan con ellos mismos... Y están inconformes... Porque tienen que ir a un trabajo... Que no les gusta... Tienen que manejar un carro... Que no les gusta... Tienen que vivir en una casa... Que no les gusta... Viven con una pareja... Que no les gusta... Pero esas personas... Cometieron... Cometieron... Suicidio de carrera... A una temprana edad... Yo te invito... Yo te invito... Que no seas... Un matasueños... De tus propios sueños... Si lo puedes pensar... Lo puedes crear... Ten la firmeza... De que si lo puedes pensar en tu mente... Lo puedes crear en realidad... ¿Sabes por qué? Porque eres... Hijo y creado... Del creador... De esta tierra... Y cuando él te creó... Te hizo a su imagen y semejanza... Y si eso es cierto... Y si tú crees en eso... Eso quiere decir que tú también tienes poder en tu palabra... El poder en tu decisión... Que nunca se te olvide eso... Porque él creó los cielos y la tierra en tan solo seis días... Y el séptimo lo descansó... No porque necesitaba descansar... Lo hizo para darte... Una semana perfecta... Muchos de nosotros... Cambiamos eso... Trabajamos un día y descansamos seis... ¿Verdad? Pero no... Seis días trabajas... Uno descansas... Para reflexionar todo lo bueno y lo malo que hiciste... Durante la semana... Y recuerda que también a las personas buenas les pasan cosas malas... No digas... Bueno, pues si yo siempre hago cosas buenas... Siempre me porto bien... ¿Por qué me está pasando esto? No, no, no... Estamos en un mundo... Donde las cosas... A las personas buenas... También les pasan cosas malas... Y recuerda que todo lo malo... Tiene un final... Pero también todo lo bueno tiene un final... ¿Ok? Y recuerda que nadie se va a ir de este mundo sin antes morirse... Y muchos de nosotros... Nos queremos ir al cielo... Pero no nos queremos morir, cabrón... No nos queremos morir... ¿Por qué? Porque le tenemos tanto cariño... Tanto amor a esta tierra... Que nomás estamos de pasada, la verdad... Nomás estamos de pasada... Por eso dice... No hagas riquezas... No te enamores de este mundo... No dice que no vivas bien... No dice que no hagas lo mejor de esta vida... No... Pero no te quedes apegado aquí... Porque tu verdadera riqueza está allá arriba con él... Vive lo mejor posible que puedas... Haz lo más que puedas... ¿Sabes tú? Que somos el único ser... Que vive en esta tierra... Que no alcanzamos nuestro máximo potencial... ¿Sabías tú? De todas las cosas que Dios creó... Somos el único ser... Que no alcanzamos nuestro máximo potencial... ¿Cuándo has tú escuchado... A un árbol... Que crece a la mitad? ¿Cuándo has tú escuchado... Que un árbol solamente te da... La mitad del fruto que te puede dar? No... Los árboles crecen... Lo más que pueden crecer... Te dan las... Hojas más que pueden sacar... Te dan el más fruto que pueden... ¿Pero sabes por qué? Los humanos... No crecemos a nuestro máximo esplendor... Porque tuvimos la dicha... De... El regalo... De escoger... Entre el bien y el mal... Tenemos la dicha del libre al vendrío... Algo que ningún otro ser viviente tiene... Ahora... Eso es un regalo muy grande... Pero también es muy peligroso... Porque decimos... No... Ya hice mil dólares el día de hoy... Mañana no hago esto... No... Sigue... Sigue dándole... Sigue moviéndote... Sigue ingeniándotela... Sigue adelante... Sigue pensando en maneras diferentes... En las cuales tú puedes servir... Y recuerda que... Que el éxito no es algo que puedes comprar... No es algo que puedes tú... Ir a buscar... No, 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 no... Mis amigos... Te digo por experiencia... El éxito... Es algo... Que se atrae... Es algo que se atrae... ¿Y cómo se atrae el éxito, Isaac? Convirtiéndote... En una persona... Atractiva... ¿Y cómo te vas a convertir... En una persona atractiva... Trabajando en ti mismo? Y con eso me despido a mis amigos... Les mando un fuerte abrazo... Les mando un fuerte beso... Espero que estos minutos... De conversación... Le puedan ayudar a solamente una persona... Por lo menos... Ok... Esa es mi... Mi... Es mi... ¿Cómo se dice? Lo que me gustaría que este video haya sido... Y me iba a quedar callado... La verdad que no me ha sido manejar con ustedes... Pero... Tenía que compartir ese mensaje... Que escuché el día de hoy... Tenía que compartirlo... Peace in the middle of the list... Ahí nos vemos al rato... ¡Suscríbete al canal!